Venga, pues de este episodio 3, o capítulo 3, quiero decir, de este episodio 1, capítulo 3, capítulo 3, etapa 3. Continuamos con estos dos, para poder sacar las tres estrellas. Un mazazo este, que es super efectivo, y lo mandamos a dormir la mona. Las rápidas son estas, pelililas. Vamos al esqueleto, y ahora vamos a por las tías. Toma. Pero bueno, señora. Dos esqueletos, y dos señoras. La mala de tener estos dos guerreros, es que ninguno tiene un ataque en ariete, y tengo que matarlos a cada uno con un golpe. Se tardó cuatro turnos, en matarlos. Venga, vamos a la ronda final, la ronda 3 de 3. No lo ha matado, pero la ha congelado. No lo ha matado, pero la ha congelado. Un poco. Matamos al mago. Letargo. Toma. Era el golpe final. Hasta luego. . . ¡Suscríbete al canal!